La vida es muy corta, para que desperdiciarla, si el cuerpo vuelve al polvo, a donde va mi alma, cada uno tiene el poder de elegir, la salvación es personal, no te voy a eludir, el Señor Jesús es nuestro único Señor y Salvador, mediador del nuevo pacto, y su sangre derramada habla mejor, no sigan ignorando su amor, demostrado en el sacrificio, entreguele la vida por completo a su servicio, Dios cuenta con nosotros, para rescatar a los perdidos, dar vista a los ciegos, y despertar a los dormidos, que están con las vendas espirituales en los ojos, necesitamos cortar las cadenas, y abrir los cerrojos, que esclavizan a la humanidad, porque donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, y eso es lo único que me conforta, porque la vida es demasiado corta. Aunque venga el león rugiente, yo estoy firme con D.J.E., y me dice esfuérzate y sé valiente, porque nunca pagarán mi fe.